Se están debiendo 3.800.000 pesos a una tasa de interés del 2% mensual, para cancelarlos por medio de 6 cuotas mensuales iguales, pagándose la primera cuota 4 meses después de adquirir la obligación, calcular el valor de las cuotas. Vamos a hacerlo primero con la herramienta de buscar objetivo, construyendo la tabla de amortización. Vamos a asignar un valor ficticio, cualquier valor, en este caso 100.000 pesos, es el valor de las cuotas. El saldo final del periodo 0 son los 3.800.000. Ese saldo final es el saldo inicial del periodo 1. Vamos a arrastrarlos. La primera cuota la pagamos después de 4 meses, es decir, en el periodo 4 pagamos los 100.000 pesos. Lo voy a fijar y acá tenemos entonces las 6 cuotas. Los intereses son iguales al saldo inicial por la tasa de interés del 2%, la fijamos, el abono a capital es igual a la cuota de ese periodo menos los intereses y el saldo final es igual al saldo final anterior menos el abono a capital y vamos a arrastrar las fórmulas. Aquí vamos a utilizar la herramienta de buscar objetivo, nos vamos por fórmulas, análisis de hipótesis y buscar objetivo. El saldo del último periodo es igual a 0 y que nos cambia el valor de las cuotas. Nos dicen que la cuota es de 719.921. Vamos a proyectar los 3.800.000 y los llevamos al periodo 3. Entonces con la fórmula de valor futuro le decimos tasa 2%, número de periodo sería 3.800.000. El valor actual sería los 3.800.000. Este valor en el periodo 3 es igual a este que tenemos acá en la tabla de amortización y ya con este vamos a encontrar el valor de las cuotas con la fórmula de pago. Entonces tenemos que la tasa es igual al 2%, número de periodos sería 6 y tenemos un valor actual de 4.032.590. Entonces el valor de la cuota es de 719.920. Llegamos al mismo resultado con los dos procedimientos. Gracias. 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 Gracias.